¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Estoy aquí en la cocina de siempre porque hoy voy a tener otra vez un acompañante muy especial que es mi padre. La verdad es que esta vez no he tenido yo que proponérselo. Él es quien ha tenido la iniciativa de grabar otra receta conmigo, va a ser otra vez una receta inglesa típica. Bueno, en realidad no es que sea súper 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 típica, pero es algo que conoce pues la gente de allí. Que sepáis que cuando subo los vídeos con mi padre, los comentarios que vosotros me ponéis, luego yo se los leo enteritos y es que todos son súper positivos. Él me pregunta que si no hay ninguno negativo y ¿cómo va a haber uno negativo, por favor? Voy avisando ya de que esta receta no va a ser real food. Sí que los ingredientes en sí pueden serlos, sobre todo si los productos que tienen harina los eliges de harina integral o de espelta integral, de trigo integral, lo que sea. Luego sí que es verdad que esta receta incluye cerveza, que no es real food, aunque luego el alcohol se va a evaporar porque vamos a estar cocinando todo. Y sobre todo que el plato que vamos a cocinar es sin verduras, así que tú tendrías que acompañarlo de una ensalada, de unos vegetales. Yo voy un poco a ciegas porque no sé nada de la receta, así que todo lo del vídeo de hoy lo ha preparado él. Démosle de nuevo una calurosa bienvenida a mi padre, papá. ¿Eh? ¿Dónde está la cámara? Oh, no. Hola. Estoy de vuelta. Espera, voy a coger el papel. Ok, hoy es que vamos a hablar de lo que se va a hacer. No, no, nada de lo que se va a hacer. No, no, nada de lo que se va a hacer. RUN, RABBIT RUN, RABBIT RUN, 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 RUN. DON'T GIVE THE FARM, ELLA HAS FUN, FUN, FUN. HE'LL GET BY WITHOUT HIS RABBIT PIE. SO RUN, RABBIT RUN, RABBIT RUN, RUN, RUN. Bueno, cuéntanos lo que vamos a hacer hoy, de dónde viene la receta y todo eso. Sí, porque realmente es parecido, o sea, bueno, es parecido a una pizza porque tiene el pan, tiene el queso, pero al modo inglés. Vamos a ver cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar. La leche, puedes usar la que quieras, tanto vegetal como normal, nosotros estamos usando la normal, semidesnatada, desnatada, da igual. También puedes usar la harina que quieras, de espelta, de trigo, integral, como quieras. ¿En qué supermercado has comprado? En más y más. En más, vale. Cayenne pepper, some mustard, and it should be English mustard, or something strong, anyway. Well, that was bought in London. Two egg yolks. Solo vamos a necesitar las yemas para la salsa que vamos a hacer. Esto es nata, que si tienes en la nevera, pues perfecto. Si no lo tienes, no pasa nada. And some butter to spread the toasted bread with. Now, it's important, I think, for me, cheddar, it can be mature cheddar, or extra mature, whatever, but it should be strong cheddar. The bread, now, this is a lovely. You can use a big square loaf or whatever, but you need big slices. Esto es lo que os decía antes, que nosotros el pan lo hemos comprado blanco, no sé si tiene como un porcentaje bajo de harina integral. Si tú encuentras uno así grande, integral 100%, pues perfecto. Yo no lo he encontrado, son todos pequeñitos. Por supuesto que puedes hacerlo tú de cero en tu casa con harina integral, pero nosotros no queríamos molestarnos tanto. Y ya os digo que esto es más bien de consumo ocasional. Estos son todos los ingredientes que vamos a utilizar, que ni me caben, aunque tampoco es que sean tantos. Vamos a despejar los ingredientes que ahora mismo no necesitamos y nos quedamos solo con los de la bichamel. Y con estos tres ingredientes nos vamos a ir a una sartén. Necesitamos 600 ml de leche, 50 gramos de harina y 50 gramos de mantequilla. Que también puedes usar aceite de oliva, virgen extra, pero ya que la vamos a usar como ingrediente, pues la utilizo aquí también. Sinceramente yo esto lo hago a ojo, cojo como dos cucharadas grandes. Y voy a poner el fuego medio y esperamos a que la mantequilla se vaya derritiendo. El motivo de poner tan bajito el fuego ahora mismo también al empezar es para que la mantequilla se derrida pero no se queme, porque entonces empieza como a evaporarse y te quedas sin nada a la hora de poner la harina. Mirad, esto así ya está bien derretidito y le voy a poner dos cucharadas de harina más o menos. Yo la verdad es que todo lo hago a ojo. Ahora que la harina ya está un poquito más cocinada, ya no está tan cruda, voy a incorporar la leche poquito a poquito. De nuevo se va formando como una masa más hidratada. ¿Estás listo? Sí. ¡Muy bien! Luego necesitamos 4 oz de queso. ¿4 oz, cuánto es? Es que hace tanto calor que ya se va deshaciendo. Yo hago el trabajo duro, eh, aquí. Esto ya está, madre mía. Eso va a ser maravilloso. ¡Mmm! 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 La mitad de la cerveza. ¿Pero eso es para eso? ¿Qué es? No tienes todos estos problemas en Inglaterra, abrir una botella. No, y aquí tampoco, con la herramienta correcta. People do it with their teeth. Here we go, it's gonna pop. ¿En mi ojo? No, no, no. No va a pop. Ahí estamos. Vamos a poner como la mitad de la cerveza. Y el resto apuesto a que te lo vas a empezar a tomar ahora. Por cierto, habéis visto que no le hemos puesto sal a la bichamel porque lleva un montón de queso, entonces no le hace falta. Agrega un pincel de cayenne y pepe. En cuanto a lo mucho que quieres que pique. En cuanto a lo mucho que quieras. Y un pincel de almohada. Justo normal, no caliente. Ahora, después de esto, vienen los dos gatos. Hoy lo hago todo yo, ¿eh? Tú eres el director y yo la mano. Tú mi pinche. No, más bien, tú mi pinche. ¿Puedo probar el vino? Sí. Bueno, me paremio, ¿no? Me paremio, ¿por qué? ¿Las gatos están whisked antes o no? Pero bueno, voy a whisked un poquito. Ahora tenemos que actuar súper rápido. Esto también va a ayudar a que se ponga un poquito más denso. ¿La nata, entonces, qué? El poquito de nata, que no sé decirlo. Eso es como un dedo de este vasito pequeño. Y eso es todo. Para eso, eso va a ser el topping. Cuando se está demasiado ampliado para spread en el pan. ¿Qué es la palabra? No se disuelve, pero... ...la ruedadura. Así que se está ampliado. ¿Se ampliado? Se ampliado. Ok, se ampliado. Eso se ve bien. Ahora, está subiendo. No, no. No, no. Porque tenemos que spread en el pan. Es como un sándwich. O algo así. Se va a estar caliente. Y ha añadido como 50 gramos más de queso. Vale. Este ya estaría cocinado. Ha quedado una crema súper suave. Y a medida que se vaya enfriando, se pondrá aún más densito. Lo voy a pasar a este recipiente para que quede más bonito para la presentación. Vamos a poner todo dentro. ¡Qué pintaza! Y a mí la cerveza para beberla no me gusta. Pero esto lo estoy probando. Y está buenísimo. Y le da el toque. Ahora estamos listos para cortar el pan. Voy a cortar aquí. ¡Oh! Está crusty. Muy crusty. Déjenme hacer uno. Ya tenemos aquí todos los panes cortados. Nos hemos quedado con las partes de en medio, que son las más grandes. Ahora aquí vamos a tostar el pan un poquito. Nosotros lo vamos a hacer en el horno, que ya está encendido. En lugar de ponerlo en la tostadora. Y cuando ya estén un poquito más crunchy, podremos sacarlo. Vamos a darle la vuelta y lo metemos otros cinco minutitos. Vamos con el último paso. En realidad ahora solo vamos a necesitar cinco. Hay que ponerle más mantequilla, como buenos ingleses que son. Vamos a ponerle más mantequilla. No mucho, porque esto es bastante rico. Sí, bastante. Y un poco aquí, y un poco allí, y un poco en todo lugar. Ahora le vamos a poner una cucharadita en cada uno. Por lo menos. Por lo menos. Este pan como tiene mucho aire, igual se sale un poco. Bueno, como veis, esto es algo bastante contundente. Y la mantequilla la puedes omitir totalmente. Bueno, que sepáis que esta salsa de queso es para una familia de diez. Porque esto ya lo tenemos cubierto y sobra un montón. Vamos a ponerle otro poquito de cayena por encima, a modo de decoración. Que queda bonito el rojo contra el amarillo. Y esto se vuelve al horno. Pero esta vez no es calor arriba y abajo, sino grilling. 200 grados. Además de las tostadas, vamos a hacer dos huevos pochados. Sí, poached eggs. P-O-A-C-H-E-D. Que ya sabéis que son como medio cocidos, pero la yema todavía está un poquito... ...running. Tengo esto, que es un pochado en inglés. Y la voy a retirar. Lo voy a retirar. Lo voy a retirar. Esto es donde le voy a retirar los huevos, pero tenemos que mezclar primero. Estas dos cosas. Esto es para la estima. Lo voy a retirar. 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 No es demasiado. Lo voy a retirar. Lo voy a retirar. Lo voy a retirar. No es demasiado. Y esto te da un poco de baño. Como decimos. Efecto. Lo voy a retirar. Lo voy a retirar. Lo voy a retirar. Esto tardará, no sé, unos... ¡Ay, no lo reconoce, papá! Bueno, esto ha sido un poco fail porque resulta que esto lo salíamos a hacer en una cocina de gas y esto es inducción, ya es más moderno y no vale esta cazuela. Así que bueno, nada. Pues nada, oye, huevos a la plancha. Y así también aprovecho un poco las claras de antes. Mientras tanto, mirad el pan con el queso, como está burbujeando. Ya tenemos por aquí los huevos y el pan. Vamos a poner uno encima. Este y uno encima de este. Vamos a llevarnos esto a la mesa, lo probamos y ahora os decimos. ¡Los canónigos para compensar! Ábrelo que veamos. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Mmm! ¡Buenísimo! ¡Está bueno! ¡Delicioso! Hemos cocido esto durante muchos años y es delicioso. No pude encontrar la correcta cerveza que quería, pero todo salió perfecto. Peter also wishes to say, bye. ¡Bye! Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!